Aquí ya se nos pasó el agua, a ver Basel, allá va el greguli Pásale, pásale Pásale, pásale Buenas noches, aquí es el cumpleaños de negro Ay, 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 ay Aquí está el paquito y no me va a felicitar el paquito, que onda Pues mi gente, de esta manera quiero pasar una bonita tarde, un bonito día Hoy es mi cumpleaños, me vine aquí a disfrutar aquí en el campo Aquí estar un ratito a gusto con la familia Y la verdad, sí, invité algunas personillas, pero como está un poco retirado Y no creo que nadie venga, pero si alguien viene, pues Aquí, este, que guste acompañarme Ánimo, y para el otro yo voy a invitar a más razas de las de ahí de la página Vamos aquí a prender esta lumbita para Para empezar Ya le hicimos aquí su planchita, mi raza, para que La lumbre, este, no vaya a correr para otro lado Aquí voy a, este, pretendo poner aquí una ollita de frijoles De esos de loya y aquí que se cozan para que se haga una buena carnita aquí En familia mi raza De esta manera ya prendimos esa lumbre Y así agarra, ah carajo, agarra de volada, eh Y es que es pura gasolina y vamos a ir presentando poco a poco aquí Lo que se ve ahí bien, ahorita voy a tener la ollita para colocársela aquí Este, para que ya se vaya calentando y para que estén unos buenos ricos frijolazos A ver, vamos a ver si si cabe Como ves camarógrafo, que es que si quede allí Pues ahí está mi raza, la ollita Para poner unos buenos frijoles de la olla Y aquí, este, acompáñenme raza porque me siento solo Me siento bien triste aquí Aquí estamos festejando el cumpleaños del negro a su manera Algo de lo que me traje para degustar Aquí está ya, estamos brindando Ya esta es la primerita Ya este con este calorcito Aquí unos refresquitos también trajimos Aquí vienen las cervecitas, los juguitos para la cruz de olvido Cerveza de esta de la, de la de sabor también Porque a ratito ya con la resaca También traemos aquí, este, la carnita, las tortillitas Y aquí traemos algo de botadita Algo de botana Cabanito, lo que estaba pensando mi raza Que hasta ahorita me, aquí está el aguacate Para adornar el chilito, el molcajete Estamos picando el chilito para, para hacer una buena carne Y lo que estaba pensando mi raza Que se me va olvidando el molcajete El molcajete es lo más importante para hacer la salsa Y pues ahora sí que se me olvidó de ver Ahorita ahí vamos a inventar en un tecomate Hacerlo el chile del molcajete al estilo negro Aquí ya se nos pasó el agua A ver, vas a ir al balde, Juli Vas a ir, vas a ir Pásame, pásame Híjole, ya se andaba pasando Ahí tiene otro pasito Ya, 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 ya quedó Esto pasa porque le ponen una barra larga Fíjense, aquí está la, aquí está la de los hechos Pusieron una tabla muy larga y salió hasta acá Y pues ya andaba agarrando el, aquí el sacatito Y lo bueno que vimos, si no, hasta la cabañita se va toda ahorita Por eso hay que escoger de estos palitos pequeños De esta pedacerita, eso hay que echar Que no salga para afuera Porque los largos son los que provocan el fuego Y ese es el accidente primero que nos está pasando ahora Pero ya, gracias a Dios, se apagó Aquí está la, las consecuencias Y continuamos con esta Inventos de aquí de, de aquí del campo Tipo rancho, la, la, la forita de agua Y aquí su, se acuerdan de esta, de esta que compramos Ayer en la, que ves en el, en el video Donde fuimos a comprar la, la podadora Pues es esta Y aquí no está así bien, miren Para lavarnos las manos Traen sus cubetitas con agua Y ya, tenemos agua para el baño Y para lavarnos las manos Y acá sigue la, la, ya los híjoles Ya se están poniendo aquí al Poco a poquito y la llevan Nomás que Ya se está cantando el comodito, miren Eh Ay, 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 ay Ahí la llevan otro ratito más Y empieza la comilona Hay que prender ahorita la carnita El, el, el bracero Mientras están los frijoles en su punto Y vamos a echarle fuego al asador Pues mi raza, miren De esta manera ya estamos lavando nuestra carnecita Aquí ya andamos bien tisnabazos Ah, comando los, los, los frijoles Digo, la, los frijoles Echándole fuego Y ya ando comando ya el, el este Donde vamos a meter nuestro carbón Y estamos salando la carne Porque va a agarrarnos su sabor Y ahorita le vamos a meter Su pimientita Y su sal de ajo Mi raza Este, vamos Aquí andamos bien al Cienón El negro pasando unos buenos cumpleaños Así que, así es como yo quiero estar Acá donde El aire se regresa a mi raza Y ahí tienen aquí Traigo ya para Aquí traigo también a mi A mi Moli Y a la otra que es Se llama la muda Ah, allá anda la muda Este Los frijoles Los frijoles Siguen allá cociendo Ya están saliendo Ya se están saliendo Ya se están saliendo Vamos a ver Qué les está pasando Gente Ya se, les falta poquita agua Porque ya se puso también bien caliente Pero ahí van Ay, 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 ay Hay que ponérselo otra vez Y se le va a abrir un poquito Para que respire Aquí ya estamos echando unas tostaditas Que aquí este Se prepararon con un chilito De este del Es de este Cómo se llama este chile Pues chile picado Y es este El guacamolito acá Siendo un pueblo aguacatero Ya por tradición Y no que falte el oro verde Mi raza Se la pasa uno a gusto Por acá por otro lado Una tranquilidad Todo dar Nadie te molesta Aquí ya está la La que sigue Ya llevamos esos cuatro Estamos echando aquí una cervecita Pasándola a gusto aquí En familia Y Qué bonitos recuerdos Que Dios nos deja llegar a A una edad pues ya este No tan avanzada Tampoco tan Tan Pequeño estoy Mi raza No digo la edad Porque me dan Huen huencha Pues la neta Gracias Le agradezco a nuestro Dios que nos deja llegar Con bien y con salud Y todavía Poder andar este Pues en chinguininiza Haciendo Trabajando y haciendo videos Y este Seguimos aquí Y este seguimos aquí Ahorita ya Vamos a pasar Echar el caroncito Para Empezar A comer Una carnilla Que por aquí nos trajimos Y me siento bien aguitado Porque no ha llegado Nadie Mi raza Los invitados Ninguno ha llegado No Tienen razón Está muy lejos Acá Y este Pues No cualquiera Este Se avienta a venir Por Pues Más bien Se les está haciendo lejos Yo pienso que es eso Y vamos a continuar Con este videito Aquí Desde este bello lugar Y con esta bella vista Que tenemos Para todos lados Pues mi raza Miren Ahí va El carboncito Ya poniéndose Al rojo vivo Y la verdad Que me estoy pasando Un día Bien a gusto Ya están llegando Los invitados Ya este No solamente Que no quieren Que los grabes Pero ya El negro ya se encuentra Aquí con invitados Con raza Que están aquí disfrutando Y ya vamos Ahorita a aventar la carne Estamos suponiendo Que darte carbón Para aventarle otra bolsa Aquí está la otra bolsita Miren Llenita Ya aventamos una Y ahí va Y vamos a seguir La verdad Que me siento bien a gusto Yo este En otros años Pues me he festejado Diferente Con fiesta Con todo Pero Hoy la mera verdad Quiero hacer algo diferente Algo Algo acá De lo de Como se usa acá Nosotros los de abajo Acá en el campo Hay que ingeniárselas De todas a todos Miren Aquí está el nuevo Molcajete Se nos olvidó El de piedra Y aquí Miren Se está moliendo aquí A ver si A ver si no se nos Y luego La piedra Y Algo viene Algo para que Para no manejarse en la vida Con todo se puede hacer El chile Un buen chile Para echar una buena carnita Y Raza Raza Gracias a todos Gracias a todos Que vinieron Desde lejos Aquí a festejar El gordo Y que por motivos De fuerza mayor No quieren salir Mi video Pero aquí Ya estamos Todos completos Gracias Raza Pues aquí está el resultado Ahí quedó el chilito La salsita Aquí al estilo negro Y vamos a aventar la carnita Al asador Porque ya La bracita Ya se puso Al mero Al mero punto Mi raza Miren nada más Ay 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 A veces no nos damos Una quemada Porque La mera verdad Este Mire Ahora me lo dio Muy a portilladazo Los Listecitos Vamos aquí A acomodarle La carnita Este Al último Pusimos Esa parriguita Ya ven que traía La otra Y la verdad Este La verdad Este Vendía un poco Mugrosa No estaba muy bien Lavada Y pues ya pusimos Mejor esta Y para la otra Ponemos la otra Más Ay Ay Que esta El carbón Esta bien Al puro punto Mi raza Y vamos a empezar A echar La carne Al asedor Para echar Una buena Comidita Aquí Aquí La cabaña Del negro Pues ya Aquí Ya creo Que ya Los fijolitos Ya quedaron Vamos a A ver Si es cierto El comalito Esta bien Caliente Pero miren Mi raza Eh Ahí Están Los buenos fijolitos Y se los vamos A demostrar Ahorita Bien blanditos Ahora si Bien suavecitos La mera Esta que quedaron Algo bien Y con el joyito De esto Le da otro tonito A los fijolitos Miren Pues ya se nos está Haciendo un poquito Tarde Ya se metió El sol Y este Este ya no va a ser Comida Es una cenita Pero aquí Andamos todavía La raza Si llegó Algunos cuantos Y todavía otros Que me están Marcando Que ahí vienen En el camino Pero esto Como que va a ser Una buena velada Y yo ya me veo Medio Coyo Yayo Y pues gracias A toda mi raza Y salud A todos los que Me mandaron Y me Me felicitaron Porque eso Me sirve Para seguir Subiendo Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada Y aquí ya se armó Mi raza Y aquí están Los frijolitos Mire Buenas noches ¿Aquí es el cumpleaños Del negro? Ay, 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 ay Aquí está el Paquito Y no me ha felicitado A ver Paquito ¿Qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? Ah, ¿cómo ya lo felicité? Felicidades Eso Pues ahí Mándale Puede salir A la raza Que aquí andamos Bien a gusto ¿Qué es el Paquito? ¿Al cenón? Bien a gusto Comiendo frijolitos Y carnitos Ahorita me van a servir Mi plató Ah, qué bendición Pues ya Aquí ya está El oro verde El aguacatito Y luego también este Falta ponerle su salsita Y su rabanito Aquí ya está listo todo Ya estamos aquí atacando Francia Todo O sea, échale Paquito Para que Te eches un buen taco Aquí con el negro Los rabanitos Ahora sí Ya se me perdieron Pero ahorita vamos a ver Si encontramos uno Y ¿Dónde están las tortillas? Aquí están unas tortillitas Y a echar un buen taco Mi raza Y pues de esta manera Estamos aquí Este Disfrutando de este día Y ya este Andamos un poquito más Coyo y ayones Porque llevamos varias cervecitas Y Ah, bien blandita Que salió la carne Esto esta Bien blandita ¿No? Bien Dicen Que acá en el campo La comida es más sabrosa Y tiene mucha razón Mi raza Bien sabrosa Y bien blandita Que está esta carne Y este La salsa quedó bien sabrosa Bien enchilosita Los frijoles recién cociditos Vamos a probarlos O sea No pues de acá Ya me vamos a echar un taquito Aquí Con el negro Que Que pude venir hasta acá Hasta el cerro No supe ni cómo llegué Porque me dormí en el camino Pero No pues quién sabe dónde Pero iré Felicidades Y negro Y gracias por la comidita ¿Y qué tal está la carnita? Ah pues apenas la vamos a probar ¿Qué tal mi Paquito? No te vayas a jugar No más Tranquilón Tranquilón Quedó bien buena Aquí el chile le dalió Bien picoso Está bien picoso El chile quedó así En mi raza No recomendado Esta Acá en el campo Se prepara Uno de las cosas Bien chingonas Que queda todo Los chiles bien blanditos Yo creo que la leña Le da otro cierto sabor Están bien blanditos La verdad Ya me estoy Cuatrapeando Y espero Se suscriban Y sigan Apoyando nuestro canal Y suscríbanse En el YouTube Y en el Facebook Y hasta la próxima ¿No Paquito? Hasta la próxima Y No me vengo Supervierte Ahí está pues Ánimo Y continuamos Y